Metro TV y Promaco, somos más que una ferretería, presenta historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía, de la mano de Dios, han salido adelante. Historias de éxito, gracias a Promaco, somos más que una ferretería, apoyando a los emprendedores. Don Adolfo Medina, más conocido como el Sastre Medina, es parte de nuestra historia de éxito de este día. Y es que prácticamente su vida ha sido bastante difícil al lado de su familia. La Sastrería, desde muy joven, le llamó la atención. Los primeros años los indicí cuando tenía 14 años. Estaba en la escuela Dionisio Herrera, ahí estuve, pasé mi primaria. Después de eso, cuando salía de la escuela, pues, a la parte donde nosotros había un señor, don Marcos Noé Briceño. Ese señor se convirtió prácticamente en un segundo padre para mí. Donde él iba a enseñar, o sea, en la escuela, terminaba el tiempo de la escuela e iba a aprender a donde él va. Al principio solo era prácticamente, iba a comprar materiales. Al final él me dijo que si podía, que si quería aprender va. Entonces, prácticamente yo le dije que sí porque mi mamá en aquel tiempo solo lavaba y planchaba va. Entonces yo decía, pues, no es posible. Tenía las intenciones de estudiar también. Y la verdad las cosas que solo es a estos grados decía yo, no, no es posible. Resulta de que en ese tiempo yo le dije a mi mamá que quería estudiar. Ella me dijo, como hijo, si yo solo lavo y plancho va. Es oportuno mencionar que don Adolfo Medina a lo largo de sus años le ha costurado a grandes personalidades que prácticamente han tenido bajo la sastrería muchas acciones de vida cotidiana. Conocí al profesor licenciado Lito Zalandía, Nelson Zalandía, Marco Tulio Suazo, Jorge Landa Verde. Y en fin, firmar esos amigos que me llevaron a un equipo, que a Bronco. ¿Qué? Conocimos casi todo Honduras a través del fútbol con ellos. No digamos en la sastrería, pues. Le he costurado a varia gente, mucha gente. ¿Personas reconocidas en Chortoca quienes les ha costurado a Don Adolfo? Sí, ya afinado Edilberto Canales, Falconeri Galea, eran mis clientes. Y al fin, pues, con Escuela Tomás un agradecimiento porque por muchos años a través de la profesora ya jubilada y ya murió también profesora Rosa Malia de Salguero, una señora que me dio la oportunidad que trabajáramos con la banda del colegio por todo tiempo. Ahora está el licenciado Carlos Mario Herrera. Lo mismo también, un agradecimiento porque sigo trabajando con ellos. A lo largo de los años a través de la sastrería ha podido brindar a su familia el apoyo económico, el sustento que prácticamente Dios les ha dado y sobre todo profesionalizar a sus hijos a través de este oficio que realiza con mucho orgullo. Resulta de que me hice perito mercantil, contador público, pero yo ya, en ese tiempo ya era sastre, ya había aprendido allí, costuraba, así me hice en mi vida. Me casé con una maestra de educación, en aquel tiempo no era maestra, estábamos estudiando. Ella estaba en la normal, yo ya estaba en el chilo. Tengo tres hijos, dos hembras, un varón. Afortunadamente a través de la sastrería pues he logrado una ya es licenciada en ciencias comerciales, Jenny Cristina Medina, Hansi Daniela es maestra de educación primaria y al mismo tiempo es licenciada en salud nutricional. El otro niño lo tengo en el chilo, está sacando computación. Este año se me gradúa, ya pues prácticamente ha sido el aprender este oficio. Yo le digo a varios que es apasionarse, ¿verdad? El que no le gusta, o sea, el señor en ese tiempo me decía, mire mi hijo, no solo estudio, aprendo un oficio. Don Noé Briseño, yo como le digo, pues le agradezco a él rotundamente. Usted ya falleció, pero prácticamente todo lo que sé se lo debo a él, a mi madre, porque incansable, doña María Cristina Medina, porque a pesar de que con lavar y planchar me supo dar el valor más grande, ser honesto, honrado sobre todas las cosas, humilde, porque me caracterizo por ser una persona humilde, trabajadora, servicial al mismo tiempo. Han existido momentos completamente difíciles con el paso del tiempo. La edad va aquejando, las enfermedades van achacando, pero eso no quita el mérito de ese proceso de enseñanza que ha tenido en la sastrería y que sobre todo ha ido heredando a otros familiares. Yo creo que sí, porque estuve un tiempo trabajando en una institución, ¿verdad? A CEPADE ya desapareció, era una microfinanciera, pero al mismo tiempo yo trabajaba, yo costuraba, porque ellos solo eran de lunes a viernes, yo el sábado ya estaba pegado en mi canina, en la máquina. He sacado a mi sobrino, Carlos Adolfo Medina, le enseñé las sastrerías. Mi hermano la sabe también, nada más que hoy se me ha retirado él, porque estaba trabajando en una camaronera, pero con mi sobrino sí, es otro cipote que me ha ayudado a andar en los andares, ¿verdad? Hemos ido también a Esquimay, que forma parte ya de la historia, porque yo confesioné los pantalones, él me ayuda con las camisas, y prácticamente este es un negocio ya familiar, porque las sastrerías están tendiendo a desaparecer con eso de los pantalones que vienen de los Estados Unidos, pantalones de bulto, como le dijimos nosotros, entonces prácticamente es arreglo, y ahorita solo las actuaciones son para el tiempo de septiembre o el tiempo de las escuelas, que nosotros, y ahorita ya prácticamente son arreglos, esperando, como le digo ya, ahorita para septiembre hacer uniformes. Adolfo Medina se muestra agradecido porque a pesar del tiempo en el que estuvo la pandemia de la COVID-19, siempre tenía para hacer algunos trabajos de remiendo, aunque no las grandes cantidades, pero siempre tuvo esa confianza en Dios de poder salir adelante. En el tiempo de la pandemia, ¿qué le voy a decir? Me hice mascarero, como dicen, haciendo porque aquí teníamos que reinvertarlo, hacíamos mascarilla. ¿Es difícil el tiempo, don Adolfo? Uy, hermano, ¿qué le voy a decir? Si no hayamos que hacer, pues. Pero al final, cuando dijeran mascarilla, mascarilla, pues hay que hacer mascarilla de tela, pues hay que inventarse cualquier cosa para salir adelante, porque la familia no se podía morir de hambre, como dicen, ¿verdad? Y así pues, hoy en día también agradecerle al licenciado de Baila Danzas, Ricardo, al profesor Oscar Bustillo, Oscar Bustillo. Me han dado la oportunidad de elaborar trajes de danzas, ganadores al mismo tiempo, con la escuela Dionisio, después se trasladaron ellos para la escuela Cabaña, ganadores también. Y hoy en día quiero decirles de que, a través de ellos, nos hemos vuelto recopiladores de trajes folclóricos. Hay un mensaje esencial que nos deja Don Adolfo Medina, más conocido como el Sastre Medina, para aquellos que en su momento dicen que no hay trabajo ni oportunidades. Se pueden hacer las cosas de manera diferente, confiando en Dios, pero sobre todo en las cosas que se pueden hacer, teniendo mente, manos y pies a disposición del trabajo. Claro, hermano, si la mente está bien. Toda persona, como les digo, el que no ama su oficio, no es, hay trabajo. La persona que no quiere trabajar es porque no quiere, hermano. Y el trabajo no denigra a nadie. Esto es de andar a la juventud. Yo les digo que eso de andar en malos vicios no deja nada. Si yo con eso solo que mi mamá la planchaba, yo pude haber sido un drogadicto en aquel tiempo. Pero más sin embargo, hay que aprender algo, hermano, para salir adelante, como les digo. Esta es una lucha constante todos los días. Y es de aprender. La sastrería es de ir aprendiendo porque va cambiando de moda. Todo el tiempo vienen novedades y hay que estar innovando, como dice uno. Y, ¿cómo le digo? Pues sí, me siento satisfecho del oficio que se aprende. Decirles que no se queden con solo una projeción. Aprendamos un oficio. Hemos querido compartir esta historia de éxito porque sabemos que don Adolfo Medina ha sido un hombre que bajo la sastrería ha luchado, ha sustentado a su familia, pero sobre todo ha podido salir adelante en este oficio que prácticamente va desapareciendo con la llegada de otros enseres a base de la tecnología. Es oportuno decir que su vida ha sido prácticamente la sastrería y que esa no la va a dejar hasta que Dios le permite estar con él en el cielo. Con edición de André Ordóñez y las imágenes de Luis Miguel Flores, este es un reporte de Roberto Villalobos para Metro TV y la 107.5 Radioilusión. Historias de éxito Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía de la mano de Dios han salido adelante. Historias de éxito Gracias a Promaco somos más que una ferretería apoyando a los emprendedores.